¡Gracias! El día en que te encontré De ti yo me enamoré Que brilla tan grande Juanita Tener tu querer Tú me dijiste te quiero Mucho, mucho te quiero Mi corazón con pasión Por tu amor palpito No, no Me has sabido comprender Y dicha me has dado Con todo tu ser Que tanto yo he amado Pero mañana me voy Mañana me dejarás Y pronto, pronto Juanita Tú me olvidarás Juanita bonita 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 Juanita de mis días Juanita bonita Sin ti yo no soy nada Juanita bonita 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 Gracias.